¡Poom! 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 ¿Y esto qué es? ¿Un equipo funcional? ¿Warchi? No creo. ¡Poom, a mí también! Lo bueno es que baja, ¿no? Que parece que sea tal. El Cali de varones es un mierdón, ¿no? El Cali de varones es lo mejor que hay. Y más con un pick como un midlaner. Literalmente. Pensar que los midlaner normalmente no compran Cali. Entonces, con esto lo que haces es tener un Cali siempre. Y a mitad de precio. O sea, es una ganga. ¿Por qué le venden la moto a la gente, tío? Está muy bien, está muy bien. ¿Y yo por qué estoy a uno de vida, tío? ¡Qué pena, tío! Tengo un Cali de varón que no me sigue para nada. Y encima con pinte. Yo creo, gente, que lo de... Que lo de pushear ahí rápido y tal, yo creo que no renta. O sea, que hacer juntos eso. Joder, qué asco. Odece, Warrior con Shivas o cientos de pin, tío. No ha sido el mejor play de Mitor, pero no pasa nada. Y me va, tío. Lo bueno es que se la carga a este, tío. Solo, literalmente, ¿sabes? Hostia. Pero, Thor, estás borracho. A ver si se muere, tío. Tengo que va a quedarte. Encima no le veo la vida a la... A Neza de mierda, tío. Qué rabia me da esto de no verlo, ¿eh? Me voy a curarte con la Ulde. Por eso no me voy a vacar. Dios, qué pánico. Tiene un sin I4. Está muerto. Ahora sí que tengo cuatro. Así que tú no me mueres. Muere, Neza. Muere, muere. Ah, qué pena que haya muerto, tío. Un doble Kalis pinta bien, ¿eh? Sí, igual, sí, sí. Total, si no voy a guardear. Y me voy a guardear, tío. Témate. El Thor roba el blue. Tú, se gasta la ulti para huir y va directo al mío, tú. Qué buen servicio. Es un crack. Encima yo le metí un robo del speed, ¿sabes? Y me espera el mío, tú. Pues yo no he sido tan generoso. No te voy a engañar, ¿eh? Yo no voy a la ulti, Shiba. Qué buena es, ¿eh? ¿Para generar el mana de los compis o qué? Picha, estaba a uno de vida, ¿eh? Mira mi vida ahora. Pero, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Sí, te ha dado al cuatro. Te ha hackeando. Lo único bueno que tiene este personaje. Eso y que es imposible robarle un blanco. Tío, ¿qué quieres? Este tío está borracho. ¿Pero por qué? Que no soy un octogenario aún. Tengo reflejo, sé darle a la F. ¡Bara vez! Si no lo hubiera humillado, podrías haber dicho lo contrario, Julio. Lo siento. No, si lo digo porque he dicho que no se le fue a robar un blanco. La persona ha ultiado y me la ha robado. Mira, mira. A ver, tía, porque ya es la mega jetio de gratis, ¿eh? Ha venido como loco, tío. A tirarme... Me ha tirado literalmente el tío un 3 ulti debajo de torre. Literalmente debajo de la torre. Por la cara. Con mi puta vida, tío. ¿Qué por qué va mal el ping? Pregúntale a Hypers, tío. ¿Cómo mal? Pero esto no era normal. Oye, iban una hora peleando esta gente. ¿Están perdiendo una de karma? Yo tan contento aquí, gente. Os lo digo. No tiene ningún sentido la mierda que están haciendo estos cabrones. Me estoy metiendo un farmeo. Esta si le ha hecho la peor rotación de la vida directamente. O sea... Está completamente... Puerísima. He perdido dos waves enteras. Me lleva a los midcams. No sé. Estoy loco. Va a invadir este pavo, ¿no? Estoy intentando ir. No, da tiempo ya, ¿no? No. Podría haber yo. Que no te puedo robar el blanco. Nada, pero ¿por qué he troleado o no? ¿No habéis visto que he tirado el luna al principio? ¡Me he troleado! Simplemente pensaba que no iba a venir y ya. ¿Qué haré esto? Que se lleve eso el suelo que llevo muy bien de farm. No necesito hacerme el red. Perfecto, gente. Perfecto. ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! Pues sí, está ahí. ¡Bitch neza! ¡Joder, he fallado todo! ¡La bomba se acuenca, cabrón! Voy a pillar el red. No es mi super healing igual a la derrota. Puede ser, puede ser. Nada, pero es que el curio me obliga, tío. ¿Qué yo no te obligo, cabrón? Con criterio, porque es por el ping. Si no, me haría la del lag. Ah, a eso sí te obligo. Si no me hubiera ping, me deja hacer la del lag. Pensaba que te obligaba a jugar... Así que me la apunto. Pensaba que te obligaba a jugar Agni, ¿sabes? No, no, eso no. Eso es que me gusta a mí. Por placer. Joder, es un tío. Me da un segundo, tío. ¿No me estoy llevando todos los midcamps, tío? Voy a level 11, Julito. Alegro, tío. En el minuto 7 de partida. ¡No tengo reflejos! Estoy muerto. Todo está volteando. Muerto, muerto. Digo, no ultea a Aral, está ulteando la... ¡Uh, qué pena! Casi lo hace el Thor. Digo, no ultea a Aral, está ulteando a Atena. Y ultea. Desde lejos. Un crack. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha crashiado Mike? ¿Hola? ¿Me oyes? No. ¿Warchi? ¿No te oigo? No, si me oyes ahora. Que no, que no te oigo. Espérate. Ese tío tiene que estar hecho una mierda. Le he robado el blue, lo he matado en la torre, le saco tres niveles. Pobrecito, tío. ¿Hola, ahora? ¿Hola? ¿Me oyes? No. No sé qué pasa, tío. Me ha tirado al lobby y me ha autoconectado. Tío, yo que tú no reiniciabas más, Warchi. Si acaso, tío. Siempre que reinicias tienen algún puto problema, tío. Si yo no he reiniciado. ¿No has reiniciado este game? O sea, este game sí. Ah, pues a eso me refiero. De repente aquí... Todo controlado, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué tío? Puto licheo el cabrón. ¿Y has cultivado algo para ayudarnos? No, porque va con un horrific. No he llegado, tío. No he llegado, tío. A la bomb. No he llegado. Me he pegado el trallazo ahora por maximizar. Dios. Chico, trallazo, ¿eh? Ha sido. Pero eso es por maximizar, ¿eh? No he llegado, no he llegado, pero a veces no es la vida. ¡Ataque! 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 ¡Vamos, me acabe! ¡Ataque! ¡Joder! ¡Tomo mal! ¿El kick ha pasado? Nada, había una sucesión de... De habilidades rarunas. Dejémoslo ahí. Cuando se iba a trapar el record, picha, tocaba en el ABC Warrior, tío, es lo que hay. ABC Warrior, ABC Warrior. Rola, Tila y Collapse. Lo básico de esa King suena como si fuese un palo hueco. A mí me gusta, tío. ¿Qué pasa con los palos huecos, tío? Claro, es que sí, está horrible lo de los básicos. Por eso me gusta. Tendría que baquear ahora siempre al 12, ¿no, tío? Por el activo. ¿Tú crees? Un poco de pereza, pero baquearé siempre, supongo. Se lo robo, tío. Estás un poco muerto, tío. Estoy en la ulti aquí. Rola, Shakira. Tío, ¿qué coño queréis de mí? Pero que ha tirado Xelit, hombre, también ya está fatal. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Tío, ¿esto qué es? ¿Un equipo funcional? ¿Warchi? No creo. ¡Pum, a mí también! ¿Este meteorito, quizás? Hostia, tío, ¿pero qué pasa con los trellazos, loco? Que yo, que lo que es. Es que me dais y me robáis, ¿eh? No, no, o sea, y... Te damos un ojo y te robamos una pierna, ¿no? Y suerte has tenido de que no me queda otra wave. Hace proxy ahí, a ver. Mejor no te doy ideas. Mirad que me caliento. Y me caliento, Julito. Uy, sucede mucho a los 21. ¡Uh! Tres de experiencia. Hasta worth. Hay que pillar esto. Este pavo sí que es un cabrón. Literalmente me ha robado el... El escudo él solo, ¿eh? Lo ha matado sin que llegue yo. Este tío sabe cosas. Kill yo. Ah, muchas gracias. ¿Warchi, me ayudas? Por favor, por favor, ayúdame, Warchi. Eh, no voy a hacer nada más, pero voy a rotar. No sé si tal vez. Y a tira va a rotar en breve. ¡Ay, qué tío! ¿Qué es esa mierda? Porque me estaban quedando una Neza ulti de Atena, tío. Ulti de pelona después de la ulti de la Neza. ¿Qué es esta mierda? Big rotations. Eso es lo que es. La pal del coco, tío. No sé si estoy loco y ya me acostumbro al ping, pero no siento que vaya tan mal como los otros días, a pesar de tener 5-20 de ping, ¿eh? A lo mejor creo que estoy loco ya. Yo creo que también estás loco, Warchi. No lo sé, no lo siento tan... tan mal. A lo mejor es que estoy ya completamente loco. ¿En serio ahora sale una tienda? No sé si es una tienda, pero no. Qué asco. Podría haber sido tienda. Genial. Me han robado, tío. Hasta las ganas de vivir. Han rotado a la gold, ¿eh? Han rotado a la gold. Que la disfruten. Pues no la van a hacer, tú, rota ya. No te odio, tío. Vale, ulti en esa que ha fallado. Hay una multa en la que se lo trae más bien, ha fallado. Buenas, Julio. ¿Cómo te trata la nueva season? ¿Qué me hace caerse este pavo? ¿Pero dónde vas? Qué bueno eres, Warchi. Yo, rapid. Vaya. Se chasea, ¿no? Sí, sí. Como puto es enfermo. No, la Nathan se quiere sacrificar por el grupo. No, y enciana me matan. Es que se coña eso. Bueno, a ver, se mueren ahora ellos. Me cago en los putos héroes, tío. Muchas gracias, Rapid por los ocho, brother. Muchas gracias por el Prime. Qué guay, tío. Tres por uno. Disfrutadlo. Vamos. La partida es de soul gem, yo creo. Antes del soul river. No tienen mucha defensa aún. Una vez en una level 13, la verdad. Por lo que sea. He muerto dos veces como un puto mongolo, tío. Y sigo nivel 16 en el minuto 16. Imagínate si no hubiese rotado. Pues no hubiera habido 18 kills como había aquí con esa rotación. Que hemos matado como a 6 personas en esa rotación. Ya, y lo hubiese hecho anyways. Y no hubiese muerto. Lo hubiese rotado mejor. Uno más Oni. Es que la única razón por la que me hacía el Onis era porque había... A ver, no era la única, pero una de las razones más importantes era porque ya había cooldown. Pero ¿cómo me ha dado el vacío entre los minions? Qué robo, tú. Lo primero, no se me tira la Aegis porque he grideado demasiado y no he tirado Aegis a la ulti porque quería tirarle una bomba antes de la Aegis, tío. Y no me deja tirarle la Aegis mientras casteo la bomba, tío. Ulti de Neza. Ulti de Belona también, eh. Aún ya ha tirado. Subo en una foto, la verdad. Dios, se han explotado esos, tío. Me hubiese hasta siendo echasea por Belona pero no creo que muera, la verdad. Por lo que sea. Mira, el vacío entre los minions, eh. Qué rabia me ha dado eso, gente. O sea, literalmente sabía que no tenía ya nada. Así que digo, pues lo mataré ahora entre los minions. No le quedaban skills. Y me pega el base, tío. Muchas gracias. Te iré. Hay tienda aquí si quieres comprar. Gracias. ¿Quién ha hecho que esta mierda vaya para atrás? Estir a Blink. ¿Mistical con algo? Sí, te lo puedes hacer con el Cuchulain. Ya lo probaré. Se está llevando, eh, el Mystical. Porque lo han buffado otra vez y, bueno. Ya sabes que cuando buffan Mystical siempre se empieza a hacer otra vez. Ya. No es mal ítem, pero no sé hasta qué punto. Pero ahora mismo está bien. Ahora mismo está bien. Porque sube uno y medio, creo, por level, ¿no? Sí. Vuelve a quemar mucho. Vuelve a quemar mucho. ¿Qué ha pasado? Ha saltado y me he llevado yo la mierda esa. Este va de visita otra vez. Vienen aquí, vienen aquí otra vez. Vente. No, no. Vente que están intentando aquí chasear como locos. Ya está, Warchi, tío. No me mandes. No me manipules. No están dando la voz. No sé por qué. Están buscando un piqueo, creo. Están todos missing, ¿eh? ¿Están dando en el fire? No. Bueno, yo voy a ir por si casi. Que sí, que sí, está Warchi. No, pero... Yo no me fiaba, ¿eh? Esta gente ha hecho una rotación un poco raruna. Sale esa derecha. Joder, Julio, tío. ¿Cómo coño vas a fallar el Noca? Ulti de Atena en medio. Te vas a desatar a medio, ¿eh? Yo voy a vaquear. Quiero farmear mi de esto, ¿eh? Y voy a pillar el starter. Y otra cosa. Están peleando aquí en medio muchos, ¿eh? Ojo, eh, tío. Estoy yendo. Que no para de derrotar la velona y forzar peleas random esta gente, tío. Que peleas que no pueden ganar, ¿sabes? Que literalmente están forzando peleas que no pueden ganar, ¿sabes? Pero las fuerzan. Ojo, eh, me pasa el Dengue, tío. Ay. Ahora llega por un poco. ¡Po a mí! ¿Qué pasa? ¿Por qué Virona está ganando? Aquí dos contra uno, ¿no? O el dos contra uno, mejor dicho. ¿Por qué siempre que vengo aquí el verde está up, tío? ¿A la gente no le gusta el nuevo placing del verde o qué? No se acuerdan. ¿Di? ¿Di lo pillo? ¿Me cago? Tío. Querías el verde y lo sabes. No. Querías la puta experiencia y el oro, tío. Más bien el oro. Como buen español, ¿eh? Blue son rosa, tío. Siempre el oro, siempre el oro. Eh, hay que mirar el fire o algo, ¿no? Nada. Se lo harán, pero vean. Esta gente era una de holocaustos de estas, tío. Nada, estamos en el medio. Mira, también. Yo no me pido de la gente esta, tío. Han visto la SPL o el mundial, tío, que hacía la gente fireyans al 15, por alguna razón. No hay que fiarse. No, ante la duda, están en el fire. Voy para la derecha, ¿eh? Ok. Pasado, bro. Es decir, intentando hacer la trampa. ¿Lo tienes ahí delante, eh? Sí, sí, lo veo. A la nece, digo. ¡BOOM! ¡Ah, qué bien! Pues gracias, caballero. Gracias por venir a morir, bichita. Pero este tío está fatal del coco, eh. Bueno. No sé. ¿Se ha visto confident? A mí la gente que se ve así de confident, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes? Se ha visto confident. ¿Puedes defender la izquierda? No. No lo van a tirar. Yo no voy a bachar. Yo tampoco. Yo quiero cargar mis stacks. Pero en la partida ya está, no la pena, ¿no? Me sude increíble la izquierda. Ni ha ido, tú. Aquí está. No, cabrones. Que es el único mago hay. Venga, la tira cuando salga. No me cuenta. No puedo, tío. Yo me voy. Bueno, me quedo, va. Por eso soy un gril. No, 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 no. Exactamente, ¿eh? En plan, voy a ayudar al compi, tiro ese arpal. Y ha sido aegis. Digo, bueno, pues. A suerte es lo que hay. A veces pasan estas cosas. Hasta en las mejores casas pasan julio, tío. O sea. Eso ha pasado, ¿no? No he notado que me fuera tan mal, ¿eh? De verdad, te lo digo. O sea, iba 115 de ping, me pone. Pero no he notado que fuera tan mal como las otras partidas que me iba mal de ping. Hostia, Dios. Es una estafa, ¿eh? Es un fraude, tío. Esta mierda, ¿eh? No sirve para nada, tío. Engaña, ¿eh? Pero tiene un buen error. Es que engaña ello porque en línea no es malo. Tiene muy buen sustain. Y tiene buen setup. Pero es que es una estafa, tío. A ver cuánto año he hecho. 20k, ¿sabes? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.